hola cómo les va mi nombre es juan nuevamente aquí tratando de aportar cuestiones con respecto a energía fotovoltaica este vídeo es la continuación del vídeo de protecciones del equipo off grid y es un tema más que interesante les va a servir no solamente para instalaciones fotovoltaicas porque vamos a hacer el cálculo del cableado tanto en continua como en alterna que difieren entre sí y vamos a verlo para un equipo de la misma potencia tanto en 12 volt como en 24 volt para ver las diferencias del cableado que hay en un caso y en otro y les va a servir el de alterna para cualquier tipo de instalación domiciliaria fundamentalmente no para cableos muy grandes así que bueno espero que les guste creo yo que es un vídeo para verlo hasta el final así que arrancamos bien vamos a comenzar haciendo el cálculo de sección de cable en corriente continua esto surge de una fórmula que es la fórmula de caída de tensión que nos dice que la sección es igual a 2 porque son 2 los conductores por la corriente por el largo del tendido sobre rho que es la conductividad del cobre en este caso de 59 por la diferencia de potencial o sea la caída de tensión expresada en bol bien esta fórmula vamos a tener en cuenta el tema de la caída de tensión vamos a estimarla de un bol porque estamos trabajando con baja tensión por ende más de un bol perder es mucho perdemos potencia no al perder tensión veamos cómo nos queda vamos a tratar de simplificarla lo más que podamos entonces 2 por i por l sobre 59 por 1 vale decir que nos va a quedar un coeficiente por la corriente por el largo del tendido es muy simple como queda esto lo pueden hacer lo pueden tener anotado en un papelito y lo hacen en cualquier lado como norma mínimo 2,5 milímetros o awg 14 estas dos cosas sí o sí las vamos a ver ahora en una planilla de cálculo que se las voy a dejar iba a facilitarles un poco la tarea pero lo pueden hacer perfectamente a mano vamos con el cálculo de sección en corriente alterna la fórmula en este caso sólo se modifica en que se agrega el coseno fi el coseno fi es el factor de potencia y en el caso de alterna vamos a considerar una caída de tensión de 5 volt porque estamos manejando tensiones más elevadas y un factor de potencia de 0,85 entonces vamos a hacer nuevamente la simplificación de la fórmula y nos queda que la sección es igual a 2 por la corriente por el largo por 0,85 dividido 59 por 5 que es la caída de tensión el 5 esto nos va a quedar otro coeficiente 0,0058 por la corriente por el largo del tendido en este caso también la sección mínima va a ser de 2,5 milímetros o awg 14 bien ahora nos vamos a ver esto en una planilla de cálculo para calcular todos los cableados bien este excel se los voy a dejar en la descripción el enlace como para que puedan bajárselo que es lo que hicimos aquí dos cuadros uno para el cálculo de corriente continua y otro para el cálculo de corriente alterna es utilizable en cualquiera de los casos en corriente continua pero con una salvedad vamos a empezar con los paneles solares y vemos por ejemplo este que es el de 12 volt el circuito de 12 volt vemos que tenemos una corriente en paneles solares de 18,14 entonces venimos acá tenemos los tres cuadros amarillos son para completar 18,14 tenemos de corriente que largo tendremos por ejemplo si usamos 6 metros aquí nos da un cable de 4 milímetros aquí en este cuadro verde son los cables a utilizar este es el cálculo exacto que nos da de la fórmula si usamos 8 metros de cableado ya pasa a 6 milímetros o awg 10 entonces vamos a estimar que son 6 metros de cable y utilizaremos cable de 4 milímetros si en este caso en el que trabajamos con 12 volt en el caso de la salida del regulador a baterías tenemos 49 con 28 volt entonces venimos acá y ponemos 49 49 con 28 acá vamos a tener dos metros de cable pero yo recomiendo tanto en este como en el de batería que pongan 5 metros de cable aunque no los utiliza sí y les va a dar un cable que corresponde perfectamente en este caso 10 milímetros o awg 7 si entonces tanto en este tramo como en el de batería vamos a dejar 5 metros de largo aunque no los usemos y nos falta uno más de continua que tenemos aquí la salida de baterías a inversor habíamos dicho que eran 125 amperes venimos acá colocamos 125 amperes y nos da un cable de 25 milímetros o awg 4 vamos por lo de alterna en alterna va a ser los dos casos igual 6 como 81 son los amperes venimos aquí 681 y aquí el largo seguramente puede ser mayor supongamos 15 metros que haya hasta el tablero principal desde el inversor y habíamos dicho que como mínimo iba a tomar 25 o awg 14 entonces por más que aquí nos dé un valor menor estos son los mínimos que va a tomar está esta hoja vamos por el circuito de 24 volt entonces acá las corrientes de continua se modifican 9,07 tenemos en paneles venimos acá ponemos 9,07 y habíamos dicho que teníamos un tendido de 6 metros aquí ya se puede hacer con cable de 2 y medio o awg 14 por qué porque la corriente es la mitad que la anterior sí por eso siempre conviene trabajar con mayor tensión en el caso de la salida del regulador a baterías tenemos 24 con 64 entonces ponemos aquí 24,64 habíamos dicho que poníamos arbitrariamente 5 sí y nos está dando 6 milímetros con 6 milímetros podemos hacerlo perfectamente bien nos resta bueno da 4 con 18 4 milímetros también puede ir sí obviamente esto si supera 4 ya pasa 6 pero bueno se podría en un cable de 4 milímetros perfectamente y vamos a ver entonces el último tendido 62,05 sería de baterías a inversor entonces 62,05 dejamos los 5 metros como mínimo y nos da un cable de 16 o bien de 10 porque estamos hablando prácticamente que es un cable de 10 milímetros 10 o 16 está perfecto para esta corriente si que sería awg 7 en el caso de alterna es exactamente lo mismo porque la corriente es la misma el largo será el mismo entonces allí nada cambia háganme saber si no lo pueden bajar creo que lo voy a compartir bien eso espero pero si tienen algún problema para poder bajárselo me avisan bien vamos a volcar entonces todos los cableados que dijimos sobre plano 4 milímetros o awg 12 en el caso de los paneles y salida de fusible también a regulador de carga 10 milímetros o awg 7 entre regulador y baterías entre baterías e inversor dijimos que 25 milímetros era el cable y en el caso de alterna eso va a ser lo mismo en ambos casos 2,5 milímetros es la sección de cable ahora vamos a ver qué pasa con el de 24 entonces acá dijimos que 2,5 era el cable de los paneles solares o awg 14 en el caso del cable del regulador a batería 4 milímetros o awg 10 en el caso de baterías a inversor 10 milímetros o awg 7 y en la salida de alterna 2,5 igual que en el caso anterior fíjense que aquí bajan considerablemente todas las secciones de corriente continua obviamente en el caso de que utilicen un inversor integrado van a obviar el cable de regulador a batería y va a ser todo en la sección mayor en este caso 10 milímetros en el anterior eran 25 bien vuelvo al excel para hacer un par de aclaraciones una de ellas es si trabajan con 110 quizás 5 volt sea una caída importante pueden modificarlo ponerlo en 3 en 2 lo que quieran y hacer los cálculos basado en eso en 220 está bien 5 perfectamente otra aclaración cualquiera de los dos cuadros si pusiéramos 300 amperes no sé, a 10 metros nos va a dar fuera de rango porque esto está calculado como máximo para un cable de 50 milímetros o awg 1 cualquiera de las dos nos va a tirar el mismo error en este caso no pero bueno con 50 metros nos va a dar fuera de rango porque con más razón en la de corriente alterna si fueran cables más gruesos se modifica la fórmula porque la caída de tensión hay un factor adicional que es la reactancia que no está contemplada en esta que para cables finos funciona perfectamente una última recomendación con respecto al cable a tierra recomiendo colocar la misma sección que va a los paneles también hay que vincular la carcasa del inversor y por supuesto el protector contra descargas atmosféricas si tienen una jabalina pueden conectarlo perfectamente a la jabalina que ya tienen y la única recomendación es tirar un cable exclusivo para este sistema no que pase a través de toda la instalación de su casa si es que la jabalina está del otro lado así que bien me parece un video interesante si les gustó pónganle me gusta hagan comentarios todo eso nos sirve para ir mejorando no olviden de suscribirse muchísimas gracias por vernos y será hasta el próximo video